... Bueno, cuando siguen las 9, ¿no? Ahora, una vez, hay una cursa que se sentirá abans de ahora. Bueno, lo importante es la cosa. ¿Lo has cortado una vez? ¿Es la Maratón de Valencia? No, no me he hecho Maratón, no he hecho de Barcelona. La Valencia, la llegada, la foto, la espanyadora. ¿Es la Maratón de Valencia? ¿No? La Maratón de Valencia, no. No, no, no! No, 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 no. Ese es la neta. ¿Me han hecho un par de la... Enseño. Mira, la foto, esta es esta, la foto de arriba, estoy teniendo, y no se van, claro, no me estoy para... No lo sabía, ya. Está muy chulata, ¿eh? Llevo que está muy bien, sí, sí, llevo que está muy bien. Pero, la arribada de aquí, no la aprecio. Sí, sí, sí. Es superable, pues para todo el mundo, soy de la familia, ya, 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 ya. Ah, 46% de dólares, muy bien. Bueno, pues lo vamos, lo vamos, a trabajar la cancionelación. Los trabajos, los trabajos, los trabajos están jolidos. Aquí que nos greats, los放ados y 있습니다 semiclossas. Ya que voy a estar sin alta calidad. Vàadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaddadadadadadadadadadadadadaadadadetztas. Everyone has a placer con hierarraadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadchaamn, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Hola, Rubén. Ei, on m'està guanyant la trapa? Que no pares? Jo no què t'encanto, no? No tinc pressa. No esperen a casa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.